Volvemos al Club Regatas Corrientes, décimo noveno torneo internacional de Taekwondo. Nosotros aprovechamos en el buen sentido la palabra esta oportunidad para entregarle el predio que va a estar destinado al desarrollo de las actividades de la academia y anunciamos el inicio de las obras del gimnasio en la zona de desarrollo deportivo detrás del velódromo en la zona de Perichón. Allí se va a instalar un gimnasio cubierto que va a estar exclusivamente dedicado a las actividades que proponga la Fundación de Marchi. Y también le hice una devolución de un proyecto que él nos presentó que se llama Taekwondo sin Fronteras, que es la posibilidad de llevar a los asentamientos de la ciudad a zonas donde los chicos no tienen la posibilidad de asistir a un club ni pagar una cuota a desarrollar esta disciplina con los deportistas y con los profesores de su academia. Así que, felices por eso. De Marchi ya dio un paso más, ya anunció convenios con el Club de Regatas, con el Club San Martín y con los excombatientes. Sí, la verdad que es una máquina de trabajar. Yo siempre digo, a lo mejor uno pone el acento en tal anuncio o tal situación, pero esto es posible porque hay personas como el profesor que tienen una enorme capacidad de trabajo y un gran compromiso. Y forma valores. Estos chicos aprenden, uno basta estar un ratito en la actividad y se da cuenta de lo que aprenden, no para el físico, aprenden para la vida. El deporte los incluye, el deporte les enseña a ser amistad, a ser solidario, a contenerse, a aceptar la derrota, a disfrutar como conviene una victoria, a tener objetivos comunes. Se forman realmente, no solamente para el físico. Indudablemente, dentro de las múltiples disciplinas deportivas que tienen las regatas, el taekwondo ocupa un lugar especial. Un lugar especial, en un convenio que hemos hecho con la Asociación Academia Superior de hace más de 10 años, con el trabajo serio, profesor de Marchi, nosotros con lo que podemos brindar del club, pero lo bueno y lo moderno, a pesar de que tiene más de 10 años, es la asociación entre entidades para justamente promover un deporte que realmente es muy bueno, que le da muchos valores a los niños, donde se trabaja muy seriamente, donde hay futuro y como ustedes vieron hoy en el acto, expandiéndose a otros lugares, con su propio estadio, en un programa Taekwondo Sin Frontera, que es para llegar a los chicos que viven en asentamiento y no tienen la posibilidad de pagar la cuota, una acción integral. Nosotros no podemos más que acompañar, gestionar y estar junto a este tipo de actividades. Y hoy la familia entera del taekwondo acompañando a los más chiquititos ya desde muy temprano. Es muy temprano y eso es para nosotros sin precio, no tiene precio, porque el dirigente deportivo eso es lo que quiere, que a través del deporte esté la familia, la familia toda en un objetivo noble y bueno, todo eso va potenciando las mejores características de una sociedad. Del 10 al 13 de agosto el Mundial de Taekwondo aquí en el regata. ¿Qué desafío? Sí, queremos que sea el mejor mundial de Taekwondo, queremos que sea el mejor mundial para Corrientes y queremos que de ese evento Corrientes salga como lo que es, una gran ciudad con buena gente y que todos queremos abonar al éxito del torneo. La próxima nota hablamos de básquet. La próxima hablamos de básquet, así no nos ponemos nerviosos.